¡Hola! Bienvenidos a El Sazón del Espíritu Santo. Yo soy Rosana Marín. Y yo soy Luz Cabrera. El día de hoy les tenemos una receta súper sencilla. Son hot dogs estilo chicago. Bueno, pues los ingredientes son salchicha de res, cebolla, jitomate, chiles güero y pepinillos, de preferencia no en rodajas. Vamos a ocupar mayonesa, mostaza y paga. Vamos a iniciar con la cocción de nuestras salchichas de res. Ahora, no es a la sartén, no es a la parrilla. Tienen que estar bien cocidas, que lo único que tenemos que hacer es irles dando vuelta. Vamos a empezar a preparar nuestros panes. Simplemente lo cortamos sin llegar al final. Para esto necesitamos un cuchillo sierra, de preferencia. Y lo vamos a preparar al gusto. Esto es la mayonesa y la mostaza antes quizá de poner las salchichas. Bueno, pues ahora ya nuestras salchichas están súper doradas. Por fuera ya tienen una costrita, cafecita oscura. Y ahora sí vamos a hacer nuestro jocho. Lo que vamos a hacer ahora es tomar una salchicha, la colocamos y empieza la diversión. Le vamos a poner un poco de cebolla, unas tiras de jitomate. El pepinillo es creo lo más importante, aunque el chile huero también le da un sabor muy interesante. Pero mucha gente siente muy extremo el sabor a vinagre cuando muerde el chile ancho. Entonces lo que hacemos es quitarle la cola y lo escurrimos un poquito. Y lo último pues es la mostaza. Allá en Chicago es mucha mostaza. Normalmente muchos no la comemos, pero aquí sí, como todos los sabores son muy ácidos, va a ser la cereza del pastel. Bueno, pues esta fue la receta del día de hoy. Estamos en el sazón del Espíritu Santo. Yo soy Rosana Marín. Yo soy Luis Cabrera y los esperamos en nuestra próxima edición. ¡Aprovecho! ¡Gracias!